No estoy acostumbrado a tenerte de enfrente. ¿Eres el carne y hueso, Marta de Garena? ¡Qué emoción! Estamos muy emocionados. Diles por qué, por favor. Bienvenida, Tercitita. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Estamos súper emocionados porque, aunque no lo crean, este es el primer episodio que hacemos desde hace dos años. ¡Dos años! ¡Imagínense eso! Este año de todo mucho que hacemos en persona, Jordi y yo. O sea, siempre estamos en Atlanta, Nueva York, en Los Ángeles, yo, en México, en Tulum. Entonces, siempre trabajamos así. Aunque somos amigos desde hace 20 años y nos vemos muchas veces, no nos habíamos visto para grabar el podcast. Para grabar, no. O sea, siempre solo nos habíamos visto. Sí, miles de veces, pero no. Inclusive yo voy a Los Ángeles y grabamos YouTube, pero no habíamos grabado podcast. ¡Qué chistoso! ¡Ay, eres bien chistoso! Estás bien guapa también enfrente. ¡Qué padre! Gracias por... Gracias, muy bien. Y a Georgette no se conocía, ya eran grandes amigas y todo, y no se conocían. ¿Verdad qué loco lo que me pasó? Que vi a Georgette en el lobby de aquí, y fue así, y me dijiste yo, porque traía mascarilla, que era que obviamente si hubiera sabido, si me hubiera traído. Y fue así de, ¿no ves qué loco? Porque yo siento que quiero muchísimo a Georgette, y nunca la había visto en persona. Y eres muy correspondida, Martita, porque la verdad había sido todos estos años de manera virtual. Sí, qué chistoso. Pero con el cariño que se siente en este momento presencial. Ay, gracias. Pero eso habla claro de cómo las energías sí pueden viajar a través de la... Claro, exacto. Sí, por eso hay tantos muchólogos que al final han estado... ¡Ay, ahora sí volteo y me camareo! Y todo, ¿no? Porque siempre cuando estamos enfrente de la computadora, estás ahí, te vale, ¿no? Hasta puedes estar comiendo abajo, y veo que entra Martita y como, y todo. Aquí no se puede. Oigan, sí, la verdad sí tienes razón. La vibra se pasa. Ahí no saben qué cantidad de muchólogos nos han dicho en diferentes partes literal del mundo, ciudades, tal, en España, en Brasil, en Estados Unidos. En Estados Unidos, ahora que estuve en Tulum, en Calcún. Tú no estabas diciendo de dónde, que te decían de dónde. Pues la verdad es que, antes que otra cosa, Jordi, yo quiero hacer extensivo un agradecimiento a todos los muchólogos que he conocido a través de este podcast, pero con todo mi corazón a ustedes, porque al invitarme y al darme este espacio, de verdad que he encontrado seres humanos hermosísimos en el cono sur, en Estados Unidos, en Europa. La gente los quiere, los escucha, los sigue, porque ustedes son un canal de fidelidad, un canal muy amoroso que ha llegado a satisfacer una expectativa de temas holísticos y espirituales que a lo mejor no encontraban en otro lado. Yo me siento sumamente contenta el día de hoy, pero también muy agradecida, porque gracias a ustedes dos y al esfuerzo de todo tu equipo, pues he conectado con personas maravillosas que ahora son mis clientes, algunos amigos, y pues bueno, ese es un agradecimiento que tenía que decirles físicamente. Y aquí porque es esta parte que ustedes ayudan a que muchas personas que hacemos este tipo de trabajo podamos llegar a otros lugares, pero sobre todo gracias a su credibilidad y al trabajo que ustedes hacen. Gracias, Giorget, y tú que eres una mujer talentosísima con un don impresionante, ya lo hemos platicado un millón de veces, yo siempre lo digo, y es que a mí me importa mucho la historia de Giorget, como desde chiquita empezó a leer, a escribir en tibetano sin nunca en la vida haber ido al tibet. Oye, eso, ¿cuántos años tenías? Te voy a decir cuántos años tienes, te voy a decir mi cumpleaños. Oye, pero antes de esto, ¿arrancamos? Ah, claro, arrancamos. Hola, señores, muchólogos, ¿cómo están? Soy Jordi Rosado. Hola, soy Marta, y ahora estoy súper emocionada de estar aquí, más que nunca. Qué felicidad, y hoy va a estar buenísimo el tema porque está Giorget Rivera, para toda la gente que nos está escuchando, hay gente que nos está viendo y nos está viendo juntos, pero hay gente que nos escucha como siempre, dicen, hey, ya, 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 sí, quiero tema, quiero tema, quiero tema, qué padre que estén juntos. Pero para toda la gente que nos está escuchando en Spotify, en iTunes, en Apple Podcast, en, por supuesto, en Amazon Music. Para la gente que nos ve, por ejemplo, en YouTube también. Ajá, en Himalaya, en Diesel, a todos, saludos, a toda la gente de Pitaya, a toda la gente de Estados Unidos es que está tan fuerte ya Pitaya, ya, y que somos, ahora sí que podcast exclusivo de Pitaya, saludos. Sí, saludos allá, saludos a toda la gente de Estados Unidos. Ah, sí. Y a la gente que escucha en nuestro podcast. Fíjate que ayer hice unas entrevistas y me dicen, ¿y qué podrás decir del podcast de de todo mucho? ¿Qué es? Le dije, es un podcast mexico-americano. Es cierto. Y me decían, ¿cómo? Le digo, sí, porque Marta vive en Estados Unidos, yo vivo en México y entendemos las dos idiosincrasias, las dos culturas de todos los latinos que viven en Estados Unidos, de todos los mexicanos y centroamericanos y latinoamericanos que viven en México y nos cruzamos entre todos. Y eso es lo padre. Por eso nos sentimos muy felices que ahora estamos juntos, ¿no? Yo le trajo unos tacos y ella me trajo una hamburguesa. Y estamos con Georgette, ¿qué es? Adelante, Marcita. Sí, estamos con Georgette, que justo le estaba yo preguntando de esta situación que te pasó cuando estabas chiquita, que empezaste a escribir en tibetano. Fíjate que en este momento de mi vida, por alguna razón tuve que ir a casa de mis padres por papeles de la, ya sabes, que tienes que arreglar. Saqué unos cuadernos y había unos que estaban en tibetano, pero había otros que estaban en alemán. Y yo no tenía, o sea, lo único a lo que llevo es a Guten Tag y es Praha Deutsch, pero realmente yo no hablo alemán. Entonces escribía y no me daba cuenta. O sea, yo decía, ¿por qué hago la B tan rara? No, no era una B, ¿no? O sea, estaba escribiendo en alemán. Pero, bueno, era como un tipo de canalización en escritura automática que yo no tenía idea de lo que estaba, lo que quería decir ni lo que significaba. Y mi mamá me dijo, ahí hay unas cosas que tienes, si quieres tirarlas, si las quieres guardar. Le dije, no, si las guardo porque a lo mejor en algún momento aprendo esto otro o veo de qué se trata. Pero fue una etapa muy linda porque yo creía en lo que estaba haciendo y pues la verdad es que me contactaba con ese sentimiento y con esa esencia, pues yo creo que lo que es un niño, ¿no? Pura, de creer lo que estás en ese momento viendo. Tal vez no a nivel, vamos a decir, pues físico, pero yo lo veía como si fuera real, ¿no? Entonces sí fue una época en la que hice mucho channeling escrito y pues tuve la suerte de que lo leyeran personas que sabían y que me dijeran, oye, vente. Oye, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste tengo un don? O sea, ¿a qué edad y con qué fue? Que dijiste, a ver, esto ya no es normal, esto sí es algo especial que tengo. Bueno, estaba yo como de cuatro años sentada en la cama porque me daban como unos accesos de insomnio, o sea, no podía dormir. Y entonces... Había una especial invitada. Sí, sí, sí. Así como la niña del largo. Y cuando se me movió la mano así. ¿Cómo haces tú las manos? Que me encanta cuando haces así como de... Caminando hacia atrás. En el paranormal ya me da miedo, ¿no? Oye, así con el pelo de ácido. No, así lo empiezo a hacer así. Ay, sí, no. Está buenísimo, está buenísimo. No, perdón, yo ya. No, no, no. Entonces yo tenía una vecina que era una señora, no sé, a lo mejor de la tercera edad, pero ya bastante mayor. Y la veía en la calle pasar. Y esa vez estaba sentada yo en la cama y la señora se sentó junto a mí. Y me dijo... Eran como las tres de la mañana. Mis hijos van a tener un problema y se van a pelear entre ellos. Pero ella era una señora que vivía en tu casa. No, que vivía a dos calles. Y que yo la veía cuando pasaba en la calle o cuando iba con sus nietos de la mano, pero tan, tan. Y ese día que yo tenía insomnio, se sentó junto a mí y me dijo, mis hijos se van a pelear entre ellos y yo ya me voy. Bueno, al día siguiente, como a las seis. ¿No te pareció raro que la señora estuviera en tu cuarto? No, porque me aparecía un señor y eso les voy a contar ahorita. ¿No te daba miedo? No, porque mis papás, como eran médicos forenses y a veces no tenían con quién dejarme, pues me llevaban a las autopsias y yo me sentaba ahí hasta que terminaban y yo hablaba. ¿Y veías a los cuerpos? Sí, a los muertos. ¿Te acuerdas? Bueno, Martita, a lo mejor no le tocó a esa época, tal vez sí, pero cuando las fotografías eran en sepia y que los negativos eran unidimensionales, a mí me pasaba eso, que el muerto se levantaba y yo lo veía como el negativo de una foto de color sepia, pero unidimensional, así, literal como esta hoja, perdón, Martita, así. Entonces platicaba con ellos y me decían, o sea, había una interrelación en lo que mis papás estaban haciendo sus cortes. ¿Y tú le decías a tus papás oye, se está parando este hombre? No, porque era como un tema telepático y mental hasta que me tocó que uno de los señores que murió era el papá de un niño que estaba conmigo en la primaria, ¿no? Entonces ahí fue donde me pasó, pero yo lo veía normal y con esta señora lo que sucedió es que se sentó, vamos a decir, como si fuera ghost, digo, se oye medio chistoso, pero esta película que lo ves como, como si pudieras meter la mano en él, ¿no? Sí. Estaba sentada junto a mí y me dijo eso a las seis de la mañana le comento a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Fíjate que la señora fulanita de tal vino en la noche y me dijo que va a haber problemas entre sus hijos y que ella ya se va. Tocan el timbre de mis papás, de la casa de mis papás que abajo está el sanatorio y le dicen, doctora, queremos saber si nos pueden hacer un certificado de defunción porque la señora fulanita de tal murió como a las cuatro de la mañana. Entonces, ahí fue cuando dije, se vino a despedir. Sí, claro. Y fue, cuando yo empecé a tomar como en serio este tipo de cosas porque era más recurrente. Al principio eran muertos y muertos y muertos y muertos los que yo veía y a lo mejor no era uno, sino eran diez que ni siquiera conocía. A lo mejor era un señor que yo había visto que estaba en la calle en el jardín. O sea, gente del lugar donde yo vivía pero que a lo mejor no tenía tanta relación. Esta señora sí era como una vecina de a dos calles y que yo sabía el nombre. Cuando una persona se quiere, o sea, cuando una persona murió y necesita un canal como tú, tiene que ser una persona cercana o puede ser una persona de otro país o puede ser una persona de otro estado. Fíjate que me pasa algo. Antes no era así y tal vez como a todos en el trabajo nos llega a suceder que empezamos a poner un poco de límites porque no siempre la finalidad de conectar a un alma es buena. A veces llega el momento de ¿sabes si a mí me dejó la herencia? Es que yo quiero saber para decirles a mis hermanos que mi papá o que mi mamá me dejaron la herencia. En ese tipo de temas yo ya no entro porque la verdad es algo bonito, es algo que le va a permitir a un familiar despedirse y además pregunto si me toca hacerlo o no porque por más deseo que tenga la persona a veces estoy en una consulta virtual estamos hablando de los pies o estamos hablando de otras cosas y alguien me dice ¿ves a mi mamá atrás de mí? No. ¿Estás segura que no la ves? No. Es que se murió hace 20 años. No está. Es que yo estoy enojada con ella. Entonces, a veces se presentan y a veces no. Y ellos tienen un tiempo. Normalmente cuando alguien sale del cuerpo y muere tiene, no sé, un año para estar presente. Es decir, que sube y que baja, que sube y que baja al plano superior y a este. Pero en el momento que pasa un año ellos van y trascienden a un mundo diferente. O sea, se van a planos superiores, escuelas cósmicas, etcétera y ya dejan de estar aquí porque tienen que ir a hacer también su misión en el mundo espiritual. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos pues no los dejamos trascender y eso es lo que nos ata a veces a ellos y a ellos ellos tienen que seguir su camino pero en el caso de que eso no suceda pues se quedan en astral. O sea, no hay evolución. Entonces es como muy egoísta decir que me cuide toda la vida cuando hay una vida después de esta y ellos tienen que ir a otros lugares que son más interesantes y sin cuerpo. Es súper fuerte porque yo lo he comentado mucho y los muchólogos lo saben. Mi abuelita y yo tenemos una conexión súper fuerte y la tiene también con todos sus nietos ¿no? Entonces una prima mía me contaba mi abuelita era muy religiosa y entonces cuando ella falleció mi mamá repartió rosarios a cada una de nosotras ¿no? De los rosarios de ella de tu abuelita de mi abuelita y justamente mi mamá decidió darle a una de mis primas que es la que menos reza la que menos estaba como en ese rollo el rosario que mi abuelita tenía esa mañana o sea esa mañana mi abuelita rezó el rosario y luego falleció y entonces este un día mi prima estaba teniendo un problema ella como de muchísima ansiedad muchísimo agobio problemas en el trabajo problemas con la pareja o sea estaba de verdad agobiada y fue así de es que ¿qué tengo que hacer? y dice que escuchó la voz de mi abuelita literalmente así que le dijo reza el rosario pero se quedó así ¿de qué? o sea de que y entonces corrió y fue por el rosario y lo empezó a rezar y como a los dos o tres días de esto a un tío mío le pasó que él iba manejando justo aquí en Santa Fe donde estamos iba manejando y este y dice yo tenía el semáforo verde tal cual o sea yo iba a una velocidad bien y iba a pasar continuar mi alto mi alto mi verde mi luz verde y escuché la voz de mi mamá que dijo Servando frena ¿no? y entonces él frenó y gracias a que frenó el otro coche que se pasó su rojo este no el chocó con él y entonces o sea obviamente nuestra familia si creemos claro en esto y que y que nos nos vienen a advertir o nos vienen si se puede o sea si si son como tus ángeles y que de repente los puedas escuchar es que sabes qué pasa Jordi a lo mejor esto es complicado pero hay personas como lo dice Martita de su abuelita que eran que eran muy religiosas pero más allá yo creo que son creyentes son fervientes tienen una conexión eh diferente y esto es lo que genera el que algunas almas puedan venir eventualmente y otras no porque porque cuando estás en vida estás muy preocupado a lo mejor por pagar los impuestos por tener una pareja por hacer una familia pero no te preocupas que va a pasar el día que tú ya no tengas un cuerpo físico y hay personas que tienen una conciencia donde están trabajando en la vida real para los méritos que van a alcanzar cuando pasen a un plano superior eso sí hay y eso le pasó yo creo que a tu abuelita y a mucha gente digo no solo trabajando en este momento de vida para cuando este vayan a a trascender a trascender exacto saben que no siempre todos estarán a las seis de la tarde en el paraíso o sea eso es una idea súper romántica y muy linda pero en realidad pues se dice de alguna manera que vas al lugar donde tu nivel de conciencia llegó en este cuerpo físico o sea hasta donde haz de cuenta como la primaria la secundaria la prepa o sea a veces estamos a un nivel muy vamos a decir muy material sí muy material muy básico donde queremos comer queremos comer o queremos comprar cosas o queremos divertirnos que eso a lo mejor es cuando eres chavo ya vas tomando conciencia la vida te va enseñando varias cosas que no han sido como muy padres o muy cómodas y entonces vas diciendo como que por aquí no por acá tampoco vas teniendo límites pero hay personas que nunca los tienen nunca toman esa conciencia jamás quieren cultivar la parte interna entonces pues bueno no es ni bueno ni malo simplemente esa es la evolución a la que llegaron pero cuando tú desocupas este plano y tu cuerpo físico ya no está contigo te quedas en esa evolución hasta donde tú llegaste entonces por ejemplo si en esta vida tu evolución fue el poseer o fue el yo quiero tener más que mis hermanos o quiero ser más que mi prima bueno te quedas en ese tipo de vamos a decir de consecuencia física y entonces a nivel de conciencia de la mente pues eso es lo que se lleva y ese es a donde tú llegas y y vas a esos planos que están también en diferentes estratos ahí arriba oye nada más quería comentar algo sobre esto que acabas de decir de de cómo qué va a pasar cuando ya no tengas cuerpo no puedo decir las personas que son que me enteré yo de esto porque son gente pública pero yo una vez con una con un amigo perdón con una amiga y pues tiene una familia que son empresarios de toda la vida y es gente de de mucho dinero y cero de creer en esto o sea cero de creer no como ustedes ven la gente que está escuchando el podcast nosotros sí creemos y yo no conozco a nadie más certero y más impresionante que Giorget Rivera para poder contactar con unas personas con las personas que ya murieron yo también me tardé tiempo en entender esto y en creer en esto pero una vez que creí me impacté porque saben que dentro pues que dentro de la gente cercana que yo tengo en mi vida aprendí que esto sí se podía y después conocí a Giorget y casi me voy de espaldas con lo que hice yo le he mandado a miles de personas a Giorget bueno miles pero sí sí a miles pero personalmente a 10 o 12 personas amigos míos que ya han regresado me han dicho no manches incluida yo que tuve una sesión contigo que fue así exacto pero bueno entonces estas personas no creían y bueno o sea no eran sus temas alguna vez yo lo comenté con una de esas personas me dijo ay no yo no creo nada de eso perfecto el asunto es que son varios hermanos y se muere uno de sus hermanos muy joven lamentablemente joven estoy diciendo 40 años sí joven y entonces en Muriano pues pasa todo esto en fin complicado y de repente agarre me dice esta persona dice Jordi es que no me vas a creer lo que pasó dije ¿qué? dice ¿te acuerdas que yo no creí en nada de esto? le dije sí una prima de nuestro equipo de nuestra familia una prima lejana que hace años que no vemos una vez que falleció empezó a decir es que tengo una carta que me dictó la persona que falleció ¿no? su hermano es que tengo una carta es que tengo una carta es que tengo una carta entonces al principio todos los demás hermanos son tres hermanos bueno una hermana y dos hermanos dijeron los que quedaban dijeron oye no o sea no queremos meternos en esto y siguió además era una chava chiquita creo que como de 17 años 18 años entonces dijeron no nos metamos en estas cosas pero la sobrina siguió insistiendo 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 hasta que ya dijeron oye ya nos dijo que nos va a traer la carta porque no pasa nada que la leamos bueno ok el asunto es que esta persona que les digo que era un super empresario este los otros hermanos no eran tan empresarios pero él era muy empresario siempre decía siempre llegaban a las juntas de consejo y todo este rollo y decían decían no no a ver es que cuando quería acabar rápido una plática a ver esto no es negocio o sea es que esto no es negocio entonces decían a ver es que estamos viendo lo de ellos tienen empresas de paquetería y bueno de muchísimas cosas tienen muchas muchas cosas muchas empresas entonces veía una empresa y decía a ver esto no es negocio dejemos de perder tiempo o sea dejemos de perder tiempo en esta junta de consejo esto no es negocio no está dando dinero vaya hay que quitarlo hay que tal hay que eliminar esta empresa y hay que comprar otra así y entonces siempre decía esto no es negocio era como su frase y entonces total que ya llegan y se juntan los tres hermanos para leer la carta les dan la carta ya no sé cuánto tiempo pasaba que había fallecido y leen la carta y empiezan a leer todo entonces empiezan a decir oigan esto tal cual tal situación y de repente en una de las partes de la carta les dice quiero decirles y pedirles con todo mi corazón con toda mi alma que se dejen de que dejen de estarse preocupando por las empresas por las utilidades por lo que compramos por a dónde fuimos por todo lo material porque esto aquí arriba no es negocio no puede ser wow y este y evidentemente la sobrina no tiene ni la menor idea de esa frase y de eso que eso ocurría en las juntas y entonces este cuando leen ellos la frase de esto aquí arriba no es negocio se van todos de espaldas porque ese es mi hermano o sea está escribiendo mi hermano y ya luego encontraron miles de similitudes miles de cosas que escribía y que les mandaba decir y a partir de ahí todos creyeron entonces dijeron si hay forma de comunicarse con alguien que ya murió si hay forma de que alguien pero claro no todo el mundo tiene ese canal no a mí jamás en la vida nadie muerto me ha buscado una persona que ya trascendió me ha buscado porque yo no tengo esa sensibilidad pero a ti pues el que tiene lo tiene quiero preguntarle algo Giorgia se puede desarrollar esa sensibilidad o sea porque tú naciste con ella mi abuelita nació con ella a mí me han pasado cosas también pero qué pasa con los muchólogos que dicen oye yo no la tengo pero quisiera poder desarrollarlo esta pregunta es muy interesante y es un parte de aguas porque tanto el que tiene la habilidad o como el que la va a desarrollar tiene que estar consciente que hay una responsabilidad tremenda primero porque ya sea que se pare aquí detrás de ti el alma bueno de decirlo de esa manera pero que sientas que está detrás de ti una esencia o que empieces a psicografiar un mensaje y se lo des a otra persona tiene que ser muy fiel tiene que ser de una manera sutil o sea no tratar de pues de tu interpretar simplemente lo que estás escuchando lo que te están diciendo a veces no tiene sentido para la persona a la que se lo estás diciendo entonces hay una vida que todas las personas que estamos en este plano tenemos que no saben nuestros hijos o nuestros padres es decir vas a la oficina pero no saben si te compras en el trayecto un café o si tienes otro tipo de rutinas ¿no? y muchas veces pues las personas no siempre dicen todo y cuando tú le empiezas a decir a la familia cosas que ellos no sabían o que tenían otra familia o que tenían otro negocio eso es terrible porque se arma una situación muy complicada entonces justamente cuando tienes la habilidad y o a lo mejor tienes esa capacidad tienes que ser muy cuidadoso uno no porque vayas a lastimar a las personas sino porque es lo que hay y tal vez ellos están esperando no sé me sucedió en algún momento que vinieron a contactar y yo le hablaba a esta familia pues de Cristina y que que esta persona necesitaba que Cristina terminara la escuela que llegara a tener una profesión y pues decían no somos cuatro y somos hombres o sea no tenemos ninguna hermana pues es que Cristina y Cristina nació en tal estado y Cristina es de abril y Cristina y pero hablaba de Cristina no 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 mi papá jamás no sabemos no tenemos ni una prima ni nada bueno total lo comentan entre familiares y pasan dos meses y me viene a ver una señora con una niña de nueve años que se llamaba Cristina era la hija de este señor que nadie sabía que estaba en otro lugar y cuando le iba de viaje de negocios las iba a ver a ella y adoraba a la niña porque siempre había querido tener una una mujercita entonces bueno al final este tipo de cosas a veces a la hora de que contactas ni a ti te suena porque dices bueno yo los estoy viendo tan convencidos así como tú lo que dices que la niña recibía tantos mensajes que llegó con esta frase y capturó exactamente la atención pero en este caso pues yo les hablaba todo el tiempo de Cristina y ellos pues han de haber dicho esta charlatana de poca monta este nos está tomando el pelo pero en realidad él no quería contactar con ellos quería contactar con la niña y que supiera que tenía este bueno pues un fideicomiso para sus estudios y que no se tenía que preocupar de nada entonces eso te puede pasar ¿y si tenía fideicomiso? sí nada más que la familia no sabía o sea aquí cuando estos muchachos se lo comentan a una tía o sea a la hermana del papá la hermana sí lo sabía la hermana estaba consciente de ese fideicomiso y le dijo a esta persona lleva a la niña porque quieren hablar con ella en la sesión que tuvieron nunca se presentó o sea dijo dos tres cosas pero no dijo más y habló todo el tiempo de Cristina entonces debería llevarla y yo creo que la niña está preparada para eso si es que le está hablando el que su papá jamás le haría daño en un plano espiritual si supiera que no está preparada para recibir esa información o sea que no solamente comunican las personas que ya trascendieron cosas abstractas sino también cosas concretas como a ver dónde está la herencia aquí dejé esto en tal cajón de tal casa de tal están los papeles que le están haciendo falta por los que están preocupados ¿eso se puede o no? ¿y se puede preguntar? se puede preguntar pero por ejemplo lo que decía como al principio si el interés no es de acá de acá o sea si tu interés es bueno Martita y Jordi son mis hermanos pero yo me quiero quedar con toda la herencia entonces voy a ir a conectar con mi papá o con mi mamá y yo les voy a llevar la transcripción de lo que supuestamente Georgette dijo pues es un desastre porque ellos lo notan porque ellos lo notan y ahí interviene el ego ¿no? esa realidad y si Marta y yo somos hermanos y tenemos la herencia perdida y los dos vamos contigo por favor dile a nuestro papá que nos diga dónde está ese papel donde están los documentos los documentos pueden estar en una caja de seguridad en tal parte ¿no? y así te puede decir así te lo puede decir pero hay momentos en que aunque tenga la información te dice yo estoy tranquilo y yo no quiero hablar yo estaba esperando este momento me siento feliz vi a mis padres vi a mis perros a mis mascotas estuve en tal lugar o simplemente hay una forma en la que yo hago el contacto que no es tanto hablándolo a veces sí a veces no a veces luego como un medium y te dice y en veces no y cuando es en veces no ahí yo te hago que hagas el viaje o sea yo no te digo absolutamente nada yo te hago que hagas un viaje donde está el alma de esta persona y tú conectas ahí y a ti te dice las cosas sin que yo intervenga para que no haya un ruido o sea eso es como hipnosis no en estado natural vas a traer todo el recuerdo de la experiencia y entonces ahí no hay de que Giorget dijo ahí tú vas yo estoy contigo acompañándote en todo el proceso pero en realidad hacemos un astral ahí les voy a pasar lo que les voy a contar porque a mí ya me lo hizo wow yo mandé un amigo hace muchos años sí ya sé quién sí 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 yo mandé un amigo que muy amigo mío eran dos hermanos que lamentablemente su hermano murió en un accidente pero el hermano tenía 23 años 24 y mi amigo 25 o 26 bueno por ahí cerca de los 30 los 3 estábamos entonces yo conocí a Giorget en esa época y entonces le digo ve a ver a Giorget porque él estaba mi hermano se murió hace 3 semanas y entonces llegó mi hermano llegó mi amigo después de que lo mandé con Giorget y como a las dos semanas me habló y me dijo no manches vi a mi hermano y yo como si Giorget me llevó y me llevó a ver a mi hermano y entonces me hizo cerrar los ojos y yo lo vi estuve con él y nos sentimos las almas y me contestó esto y eso wow y entonces agarró y yo dije wow pero ahí hubo un problema conmigo que entonces él me contó todo lo que Giorget hizo para poderlo llevar y es que hizo esto que evidentemente no les voy a decir y menos a ti espero que no pero por si algún día lo necesitas entonces me contó y eso esto y esto y esto y luego me explicó esto y esto y yo soy un cuerpo como muy observador y como demasiado precoz ante las cosas o sea es como me voy como un paso adelante y entonces un día yo en ese momento mi mamá también llevaba un rato que había muerto y yo le había preguntado a Giorget varias cosas para que me dijera de mi mamá y entonces me dice Giorget ¿por qué no besa a tu mamá? y yo no no Giorget porque ya sabías cuál era el proceso pero antes ¿por qué no la besas? y yo no Giorget me dijo ¿por qué? le dije Giorget soy muy miedoso o sea no sé si pueda con eso o sea realmente no sé si pueda y Giorget me dijo como tú quieras pero no te preocupes no va a pasar nada yo voy a estar a tu lado yo te voy a llevar si necesitamos como dos horas o dos horas y media o sea no es como que llegues y hagas una llamada aquí está o sea mejor es algo serio entonces ya me dijo no tienes que comer carne en tres días no tienes que tal no me acuerdo cuánto tiempo pero o sea un chorro de explicaciones y yo llegué lo hicimos y no pude no pude porque porque tenía miedo yo tenía mucho miedo entonces yo y además yo sabía ya todas las instrucciones ya sabía ahorita va a decir que esto ahorita va a decir que tal cosa entonces yo ya no estabas en el momento estaba demasiado consciente y súper predispuesto y la verdad no quería sí llegó un momento donde me sentí como que como que estaba entrando en otra dimensión donde me está llevando Giorget pero salí y yo mismo lo paré y le dije Giorget no puedo y entonces a lo mejor es que no puedes porque no quieres le dije es que no no quiero realmente tengo miedo tengo miedo de estar fuera de control de estar en una dimensión que no sé qué va a pasar porque le decía cómo la voy a ver y me dijo la vas a ver como luz o sea no lo vas a ver o sea no se ven como si fueran personas o sí no los ves como personas bueno esto sí es padrísimo porque cuando esa alma evoluciona de acuerdo al momento en el que muere y con los conocimientos que se lleva ves luz y ves unas de luz vuelves a regresar a este cuerpo puro que está al estado natural como cuando estaban en el paraíso Adam y Java pero cuando la persona se va con miedo con estrés con un traumatismo en un accidente y me empiezan a decir es que tiene el vestido rojo puesto ahí entiendo yo que no estamos en ese lugar donde deberíamos estar que estamos en un bajo astral que estamos tal vez en los mundos cercanos no estamos en los mundos cristalinos ni en el lugar de las flores ni en los diferentes lugares que hay arriba entonces ahí trato de ser rápida porque muchas veces cuando tienen mensajes desde algunos planos donde no está tan padre y tú vas pues como o sea yo hago una protección y estoy pidiendo un permiso pero cuando sé también que la persona a lo mejor tiene una finalidad que no es muy buena y que puede preguntar cierto tipo de cosas que a esa alma le van a hacer no le van a dar ningún beneficio pues entonces lo que trato es de regresar porque ya cuando sales desde el cuerpo pues ves las cosas de otra manera te vuelves solamente conciencia te das cuenta de todo lo que hiciste de lo que juzgamos como bueno o malo y sabes que a lo mejor la película se trataba de otra cosa o te dieron como 20 guiones los 20 guiones iban a ser maravillosos es como si vas de aquí de Santa Fe a Reforma tú decides o te vas por Reforma o te vas por Constituyentes quieres ver las glorietas con flores o quieres ver todo el esmoj y el transporte urbano entonces tú vas a decidir pero al final vas a llegar al mismo lugar en el caso de desencarnar no todos van al mismo lugar ni es de que mi papá y mi mamá están juntos no si aquí en la tierra se lo pasaban imagínate oye ¿qué lugares hay arriba? eso iba a preguntar porque yo creo que todo el mundo está pensando eso ¿estás de acuerdo? sí o sea ¿qué lugares hay? o sea yo tengo como varias preguntas ¿qué lugares hay? otra es hay un lugar de purificación y la última así ya para como dar esas preguntas es si existe el infierno ok voy a empezar con la última del infierno sí de acuerdo a tus creencias el infierno puede ser la inmovilidad el infierno puede ser frío el infierno puede ser el no poderte comunicar con las personas que están en la tierra y poderles mandar un mensaje o que haya un medium o alguien dispuesto para transmitir tu mensaje que se queden tranquilos ese puede ser el infierno cuando estás del otro lado el infierno es que te hayas quedado con muchas cosas y que ellos nunca se hayan dado cuenta de eso o simplemente que cuando desencarnas te des cuenta que nada se trataba de ti sino de todos los demás y de ser uno con toda la conciencia del colectivo ahora ¿qué lugares hay? perdón si eres malo ¿te vas al infierno? ¿eso es real en lo que tú crees o en lo que tú has visto? sí te vas a un lugar donde tu mente genera un correlato por ejemplo pensando en el infierno de Dante a lo mejor es el infierno de las llamas pero a lo mejor el infierno para un alma que desencarna es no poder tener paz espiritual y quedarse en astral hasta la eternidad pero por ejemplo si una persona por ejemplo mató a alguien o secuestró a alguien que eso es algo evidentemente negativo y malo ¿cómo sería su salud? ¿cómo sería su infierno? ¿estaría recordando cómo mató a la persona? ¿sus gritos? pues que puedes involucionar ¿involucionar? ¿qué es eso? ¿cómo que involucionar? interesante involucionar o sea de reversa ¿pero cómo? a un animal o sea puedes hay una historia que cuento mucho de un hombre que era alcohólico en la vida real y su familia sufrió muchísimo porque la verdad yo creo que estuvo más de cinco o seis veces ¿no? internado en diferentes lugares ¿no? para desintoxicarse y nunca lo logró pero sufrí de una manera impresionante pero quienes sufrieron más eran los hijos porque luego les pegaba llegó un momento donde ya no los reconocía ¿no? y se perdía y tal entonces muere y reencarna y reencarna siendo un perro entonces resulta que al reencarnar siendo un perro este perro tenía un dueño alcohólico no podía hablar y entonces el perro veía a su dueño alcohólico que estaba en el sillón por días sin comer y el perro lo único que hacía era acompañarlo y sentir ese dolor que cuando él tuvo un cuerpo físico este ¿y cómo se supo que reencarnó en un perro? porque se hicieron varios estudios donde a través de bueno de gente que pues yo creo que es muy preparada rabinos y tal se dan cuenta que está ese espíritu ahí y vuelve a regresar y escribe la historia wow de cuando fue un perro y cómo acompañó a esta persona y los años en que estuvo con esta persona y cómo lo acompañó y que perdió a toda la familia entonces fue algo muy doloroso porque cuando involucionas hay dos puedes involucionar como un mamífero cualquier otro o puedes involucionar como un pez que es lo más relajado lo más bonito son seres que vienen a estar libres y ahí reencarnan pues como estos grandes maestros o sadikins o estos seres muy iluminados porque es lo menos dañino oye pero entonces ese asunto que yo había escuchado alguna vez que me hacía mucho sentido que es lo que hiciste en esta vida o sea te estás creando tu infierno en esta vida si tú lastimaste gente lastimaste niños vas a estar escuchando ese dolor constantemente más allá y ese será tu infierno eso es cierto o no si hay un término que es muy bonito que me gusta utilizar para el budismo tibetano que es el bardo todol que es lo que va a pasar o sea en tu siguiente vida y realmente lo que va a ser tu siguiente vida es el 80% de esta lo que hagas o lo que no hagas por eso es importante todas las acciones que hacemos aquí lo más que podamos que vengan del bien que vengan de de acá de al corazón claro y los lugares que hay bueno te podría decir así un sin fin pero hay uno que está muy cerca que son los reinos cercanos y ahí se van muchas personas que sales del cuerpo y ya te vas a un lugar ¿no? a un plano diferente pero resulta que se dan cuenta que en los reinos cercanos hay chance de ver qué almas van a bajar y decir no yo me quedé con ganas de ir a comer esto me quedé con ganas de hacer esto me quedé con ganas de tal y tal y tal entonces buscan cuerpos ¿a dónde pueden ellos entrar para volver a regresar y vivir todo aparte de los o sea de los apetitos terrenales todas las cosas que nos gustan el no sé el comprar una casa el tener novios novias el ser importante el a lo mejor que todo se trate de ti o sea como venir a esta parte muy mundana del plano físico o de la tercera dimensión ahí es donde reencarnan ahí es donde van se van haz de cuenta que es como si estuvieran haciendo fila en un en un juego de un parque de diversiones ¿como la película de Soul? yo también pensé en esa película ah sí se van y se quedan esperando ahí a ver pues va a bajar tal con estos papás voy o sea ahí voy lo digo de una manera a lo mejor muy sencilla muy fácil pero en realidad es un poco más complicado y entonces bien están un rato y se van y a lo mejor después regresa el alma que de verdad tenía que estar en ese cuerpo ¿ellos escogen estar en esa zona o más bien tu vida o sea tu alma va a donde tiene que ir vas tienes diferentes tránsitos porque en algunas ocasiones hay otros que se llaman los mundos cristalinos ¿cuáles son esos? los mundos cristalinos es justo una cuestión parecida así al agua son como gelatinosos es algo vamos a decir como lo que tienen lo que se llaman los extraterrestres ¿no? o sea nosotros tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno nitrógeno y ellos además tienen sílice entonces por eso son como aguados entonces se van a estos mundos donde pueden estar de un lado y del otro a lo mejor Martita está aquí de pronto ya ha vuelto y está allá o sea son fáciles de traspasar no hay paredes pero es como si fuera un movimiento muy rápido entonces están ahí como viendo cómo se pueden mover manejarse hasta cierto punto es divertido porque es como si estuvieras aprendiendo como cuando te vas al espacio me imagino que es lo que hacen los astronautas a la parte de la gravedad o sea están corriendo están experimentando el no cuerpo desde un cuerpo diferente qué interesante sí luego hay un lugar que se llama el lugar de las flores que este es un lugar que está muy cercano a la tierra pero antes de llegar a este lugar y después de lo que nosotros hemos escuchado como el túnel este túnel donde te encuentras y tal después de ese túnel que sí aparecen casi el 80 o 90% de quienes fueron tus familiares o amigos en tu vida hay un lugar divino que a todo mundo yo sé que les va a gustar escuchar esto porque están sus mascotas ah qué bonito son tus guardianes te están esperando y los puedes ver de manera holográfica o sea todo ya después de que sales del cuerpo como ya no hay nada de materia ni un solo ápice de materia todo es holográfico así como transparentoso así como jalatino o sea puedes convivir con tus mascotas este es el lugar de las flores este es antes del lugar de las flores antes del lugar de las flores como dos cuadras antes como dos cuadras antes esquina corta antes del semáforo antes del semáforo y es padrísimo porque tú puedes en ese momento ver justamente que están esperándote ahí si tienes una, dos, tres, cuatro mascotas los ves a lo lejos cuando sales del túnel y ellos son tus guías o sea son tus guías y vienen a fungir como tus acompañantes entonces se dice que es más o menos como si estuvieras subiendo un montículo pero muy, muy, muy alto y de ahí pasas al lugar de las flores pero en el lugar de las flores pueden pasar dos cosas te vas a este lugar o te vas a una nueva tierra y la nueva tierra es una tierra que tú creas a partir de la visión con la que llegas a ese lugar y te das cuenta que te puedes ir a una nueva tierra donde no hay memoria como que no hay memoria por ejemplo que sería lo mejor para nosotros si no es un lugar donde no hay memoria donde no hay armas nucleares donde no ha pasado la mano del hombre a cortar o atalar un árbol entonces llegas a estos lugares que son como puros son lugares donde los árboles en verdad pueden tener una comunicación contigo los puedes abrazar y sientes su amor sientes su estructura puedes no sé si vieron esta película de Lucy que vas viendo todo de una manera muy holográfica tú puedes tener ya esa conexión y ese diálogo con cada uno de los aspectos que se te van presentando ahí entonces eres el árbol pero eres la planta pero eres el sol pero eres el otro y es un mundo alterno y es un mundo donde eres eterno eres eterno eres eterno y alterno también es un mundo alterno a este mundo a este sí y hay muchos mundos alternos o solamente cada quien hay varios y puedes salir de ahí o sea ponte ya experimentaste ese mundo y dices ahora quiero irme otra vez al mundo 3D de la tierra puedes volver sí pero yo creo que sales de este mundo y regresas muchas veces porque te encariñas porque es el único que te permite tener un cuerpo físico por ejemplo que esto es algo bien curioso hay que aprovecharlos hay que aprovecharlos por favor cuidar nuestro cuerpo en serio es un hecho digo todos sabemos que eso es un hecho que va a suceder se va a acabar nuestro cuerpo y vamos a o sea si va a haber una nueva vida que eso es lo padre que estás diciendo una de las cosas más lindas que estás diciendo pero sin este cuerpo entonces aprovechalo ahorita sí 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 porque si no correr salir todo besar hacer el bien o hacer estos rituales suena raro pero si te estás bañando o no sales de bañarte o lo que sea yo luego le hago besitos así sí como decir gracias cuerpo gracias y bendecir la comida también es muy importante también no importa que seas si no eres de ninguna religión o sea decirle gracias a tu comida porque va a entrar a alimentar tu cuerpo que es el que estás usando para hacer tu vida acabo de entrevistar a dos personas para mi canal de youtube que tuvieron problemas muy serios con los pulmones ok o sea estuvieron literal a punto de morir ambos y me decían que el mejor momento de su vida que han vuelto a sentir en toda la vida es cuando les transplantaron los pulmones un pulmón sí y pudieron volver a respirar decían el volver a decir respira que se levantaron de la anestesia y así como con miedo no porque se puede haber muerto en la plancha y ellos respira y que tenían miedo porque llevaban años con los respiradores y el tubal y ellos respira y que hicieron wow es que como lo damos por sentado sí como lo damos por sentado que sentir esa bocanada de aire decían lo más lindo pero no nos damos cuenta porque todos los días estás respirando pero cuando no puedes respirar en dos años estás a punto de morirte y vuelves a respirar por primera vez es como gratificante que impresión oye perdón sí oye lo aprendiste tú de estos otros mundos o sea lo aprendiste en el tibet lo aprendiste hablando con las personas que ya fallecieron y que tú puedes contactar con ellos o dónde dónde está esto una pregunta mira yo la verdad es que le conté hace mucho a Jordi yo tuve una experiencia en donde quedé muerta veintitantos segundos ok así ya tiene mucho tiempo y la verdad es como un viaje como cuando vas al aeropuerto digo bueno al menos no fue tan padre porque la verdad es que me envenené comiendo pez globo entonces adiós que te vaya bien y yo la verdad es que al principio pues me vi fuera vi mi cuerpo vi el suero vi todo ¿no? pero después fue blanco así como como en las películas literal vi todo blanco y empecé a sentir paz 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 tranquilidad pero era una sensación de gozo de alegría de no querer regresar de ese lugar y yo estaba encantada porque la verdad empecé a ver algunos de mis abuelos entonces hubiera sido todavía mejor si yo hubiera tenido a lo mejor este dado más grande y ver a mis papás ¿no? pero de pronto vi a mis abuelos vi a personas que conocía y en ese momento se abre como si fuera una antesala era dorado viene un un este un hombre bueno lo que yo puedo inferir que era un hombre ¿no? una energía y me dijo pasa me hicieron varias preguntas te puedo decir que contesté algunas otras no tenía la menor idea de lo que me estaban preguntando o no tenía la conciencia ¿cómo qué preguntas te hacía? que si era feliz que si el propósito con el que había venido lo estaba desarrollando que si eras o que si habías ido que no me dije eres feliz en presente en presente y yo sí o sea pero estaba como contestando a lo mejor como si estuviera aquí ¿estás realizado el propósito para el que tú bajaste? y ahí fue cuando me quedé como si lo estás realizando pues pues sí creo que sí no sé no no o sea ¿tú cómo te sientes? ¿pero no te dieron como guía de cuál era tu propósito o tú lo sabías? yo tenía que para saber si hay que llegar como a estudiar antes si hay una guía de estudio porque no quiero estudiar hay una siempre se adelanta Jordi entonces ahí fue cuando yo dije bueno creo que sé y me dijeron creer no es saber si tú tienes un propósito nadie te lo puede decir porque es tanto como considerar que eres incapaz para poder ir a lograr lo único a lo que fuiste a ese plano o sea tú elegiste el propósito entonces tienes que recordar cuáles fueron todos tus karmas o tus ticunes tú fuiste a hacer una reparación al plano físico y si tú no haces esa reparación al plano físico aunque le preguntes a 10 videntes nadie te lo puede decir porque el propósito es personal entonces si alguien hace tu trabajo ¿qué sentido tiene que te quedes allá abajo? ¡ay! ¡ay! o sea si alguien más te dice tu propósito no tiene sentido tú tienes que saberlo entonces eran más preguntas de verdad me sentía como en examen de admisión con muchas preguntas y llegó un momento que me dijo bueno pero tú quieres vivir claro que quiero vivir aquí está increíble no todavía no es tu momento entonces sentí un golpe todo era todo era como pura sensación ajá pero en ese momento vi una luz enorme yo me quería fundir con esa luz y en ese momento sentí un golpe en el pecho así este no es tu lugar tienes que regresar tienes que escribir un libro tienes que tal y tienes que y tienes que que incluso tú me hiciste favor de hacer el prólogo de ese libro de contacto con los muertos y regresé ¿no? ¿sí? 15 años y esos 20 segundos fueron 200 y tantas páginas ¡guau! o sea es justo la técnica que hago con todos y cada uno de los clientes ¿cómo se llama el libro? ¿la gente puede conseguir el libro? yo lo quiero leer también creo que los muchólogos van a estar súper interesados yo se los traigo con mucho gusto pero la gente no la gente contacto con los muertos ¿en Amazon? en Amazon buenísimo contacto con los muertos de Jordi Rivera oye estamos cerca de terminar el episodio y está impresionante porque hay muchas preguntas todavía si hay un cielo como lo imaginamos de estar tranquilo felices y tranquilos aparte de todo esto sí, sí, sí ok o sea que es otro lugar que es otro lugar de las casas no es la casa de las flores no es una serie es el otro lugar es el otro lugar y este y la segunda es ¿puedes salir del infierno? ¿de ese infierno personal ¿hay manera de salir? sí, claro ok o sea no estamos condenados no no o sea lo puedes trabajar de alguna manera lo puedes trabajar el infierno más más fuerte el que más arde el que más hielo tiene es aquí en la tierra porque cuando se te acaba el propósito y cuando sientes que tu alma pasa hambre por no tener un pues sí está carente de propósito no está conectado a nada sientes que estás plano que todo está flat que no hay nada en tu vida que te llene tienes a tus hijos a tu familia un trabajo maravilloso pero de pronto te levantas y dices no encuentro nada te vas y buscas en las neurociencias te encuentras en la espiritualidad pero no te llena nada entonces ahí es cuando te das cuenta que ese es el infierno el vivir sin tener esa necesidad de salir todos los días a hacer lo que tú amas y lo que tú quieres de estar conectado a tu yo superior y a tu conciencia superior ¿y qué pasa con la gente? porque también hay otros casos de gente que han tenido experiencias que se han muerto que han ido allá y que les han enseñado incluso de santos hay profetas que les han enseñado que hay un lugar en efecto con llamas y con tal o sea ese lugar es el infierno ellos le dicen este es el infierno ¿ese lugar existe también? ese lugar existe y donde siempre va a existir es en la conciencia porque depende de la preconcepción que tú tienes ya sea religiosa o cualquiera que sea la filosofía que manejes si lo que tú sientes que es un infierno puede ser con llamas o como lo decía con nieve por ejemplo un maestro decía que el infierno es la inmovilidad es el quedarte en el cosmos inmovil y no poder contactar ni siquiera con el asteroide eso sería como que no existe casi casi claro es la nada entonces esa parte sí es complicada porque el infierno tiene que ver con todo el núcleo de creencias que tienes y todo lo que aprendiste que podía ser la parte este pues vamos a decir espiritual que te respalda o que te rescata de vivir en la tercera dimensión pregunta dígame joven este todas las personas que fallecieron se pueden contactar o no seguro hay mucha gente que nos está viendo ahorita y dice yo quisiera saber si puedo contactar mi papá mis hermanos donde si hay un cierto tiempo es independiente con cada persona como es bueno te puedes contactar si tú estás recibiendo un acuse de recibo o sea me prenden luces me apagan luces lo sueño ahora si tú ya estás experimentando el soñar con cualquiera de tus familiares o amigos que ya están desencarnados ese ya es un contacto o sea no necesitas buscar a nadie para hacerlo obviamente hay quienes me dicen pero es que no me dice nada es que no te tiene que decir el contacto de un alma para empezar lo primero que pierde alguien en la muerte es el cuerpo entonces ya no va a ver a Georgette con el saco azul la Martita con su saco que tiene estuperoles con su sombrero padrísimo a Jordi con una yo con mi misma playera que era rosa ya no te pueden ver así eres luz o eres una no luz eres una sombra entonces desde ahí empieza o sea todo el tema si ya te están contactando si ya te están viendo en un sueño tú tienes que estar muy conectado a lo que estás soñando ahí lo importante son los detalles si te dice palabras es eso tal cual no le busques más o sea si te dice estoy bien estoy bien porque es que yo me siento muy mal porque no nos despedimos sobre todo ahora con el tema de la pandemia ok yo entiendo que tú te sientas mal pero esa alma ya está tranquila está descansando se siente bien o sea ya su cuerpo se alivió pero es que yo sigo mal entonces el trabajo es en ti no más bien exacto la visión física no tiene nada que ver con la visión espiritual entonces que no esperen ver en los sueños a la persona que está vestida así o que lo llevaron al féretro con esa con esa ropa va a haber una luz y puede ser una luz incandescente enorme blanca amarilla pero si la luz es zambar si la luz es café si la luz es negra podemos pensar que esta persona se suicidó que murió en un accidente que todavía no sabe que está muerta que estuvo en un choque y sufrió mucho y padeció mucho su cuerpo físico y se siente arrepentido por toda la experiencia que su cuerpo recogió y quiere regresar a hacer esa reparación en otro cuerpo cuando tenga la oportunidad si es que va a reencarnar Jojet, los niños ¿te ha tocado contactar niños? sí muy pocos pero sí muy pocos te digo porque ha sido mucho el tema de personas adultas pero con niños la verdad es que ellos son súper tranquilos te dicen las cosas como son estoy bien que mis papás estén tranquilos o simplemente cuando ellos hacen este te digo que a través de esta técnica se comunican los niños llevan a los padres a ver al lugar donde ellos están y los padres regresan con una tranquilidad y una paz impresionante porque se dan cuenta que no es lo que nosotros nos imaginamos oye y los entonces hay gente que se manifiesta dijiste tú como acuse de recibo me encantó eso pero si no se manifiesta alguien hay que dejarlo en paz y o sea si no se manifiesta alguien puede buscar y decir oye quiero hablar con mi mamá con mi papá no mejor no o si se podría o imposible tienes que dejar pasar tres meses después de que falleció si tienes estas manifestaciones se puede hacer el contacto yo sé que si hay muchas más personas que lo hacen aunque no hayan pasado los tres meses o etcétera pero aquí solo quiero decir algo que es importante levantar un muerto o sea decir levantar el espíritu el alma de un muerto yo no me siento autorizada yo no tengo ninguna hoja que venga de allá arriba y que diga Jorge tienes el permiso eres la única no la mera verdad tengo mucho cuidado con eso porque no sé cuál sería el pago físico que yo tendría que dar para hacer algo que no me corresponde que está en manos divinas y que no está dentro de lo que podemos decir cuando alguien pasa del otro lado me dicen está bien hago una misa pueden hacer lo que quieran pero en realidad si ya está en un en un mundo superior pues el único que tiene acceso a eso es un creador y yo la verdad ni me comparo ni nada soy un granito de arena y yo no tengo nada que hacer en un plano diferente al que no es el terrestre cuando están en astral pero cuando alguien por ejemplo digamos que ahorita un joven tuvo un accidente o un esposo de alguien tuvo un accidente y te quieren buscar para decir oye ha pasado tres meses queremos ver cómo está ¿se puede o no? yo conecto y veo si tengo permiso o no para o sea tú preguntas yo pregunto pregunta mi péndulo ya si el espíritu de esa persona se quiere contactar o si soy el canal o si eres tú el canal oigan pues ha estado interesantísimo interesantísimo este no manches estamos clavaderas tus redes sociales por favor Georgette bueno pues Georgette Rivera arroa podomancia Georgette se escribe G-E-O-R-G-E-T-T-E G-O-R-G-T y Rivera pues todos sabemos y este otra vez repítelos por favor Georgette podomancia en Instagram y Georgette Rivera y saben que lo vamos a poner en la descripción para la gente que igual le costó trabajo este apuntarlo este saludos a nuestros súper 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 mucho logos que siempre nos gusta saludar algunos muy especiales que estuvieron muy muy activos en las últimas semanas a Fernanda Samaniego a Gladys Ruiz a Mónica Melgoza a Yasmín Alcántara Sibel Ramírez muchas gracias es gente que nos comenta mucho en el canal gente que está súper al pendiente los súper muchólogos súper muchólogos Sibel Ramírez Rocío Hernández María Lara Marisol Cerna y Miguel Ángel Manzano gracias a todos oigan y este voy a terminar bueno quisiera que termináramos este episodio con una pregunta para nosotros tres y para todos los muchólogos que nos están viendo ok fuerte órale en realidad nadie sabemos que va a pasar en un minuto ni siquiera mañana en un minuto si ahorita pasara y te preguntaran qué propósito de vida tenías cuál es la respuesta de cada uno de nosotros y la gente de los muchólogos pregúntense cuál sería su respuesta Giorgette cuál sería la tuya servir yo iba a decir la misma servir con amor tú yo iba a decir servir servir y crear yo diría mi propósito de vida fue ayudar me gusta mucho compartir información emociones cosas que a alguien más le puedan ayudar y si como que lo he tratado de irlo haciendo en la vida y de diferentes maneras a veces con la risa y a veces con las emociones para saber piensen ustedes porque lamentablemente no sabemos qué día tenemos que pasar este examen y contestar esa pregunta gracias ay qué bonito los queremos los queremos mucho nos vemos en el siguiente episodio gracias a toda la gente suscríbanse por favor si están viéndolo en youtube suscríbanse si están escuchándolo en cualquier plataforma de audio digital este compártanlo compártanlo con más gente sabes que a nosotros nos ayuda muchísimo para que esta información le llegue a más gente que nos des tu like entonces antes de que te vayas ya con eso nos ayudaste si algo de aquí te ayudó o te gustó dale like y con eso nos ayudas bye nos vemos en el siguiente episodio chao nos vemos en el siguiente episodio nos vemos en el siguiente episodio y